Buenas tardes queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Antes de iniciar queremos recordarles que por respeto a la Santa Misa debemos mantener nuestros teléfonos celulares apagados. Si algún niño necesita ir al baño deberá ser acompañado de un adulto. Si su hijo se pone intranquilo a un costado tenemos un cuarto donde puede llevarlo hasta para que se tranquilice. Hoy celebramos el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos muestra que ha venido a salvar el que se ha perdido. Pongámonos de pie para recibir a nuestro celebrante el padre Felipe Escarcela acompañado del diácono Luis Flores y con mucha alegría y gozo cantamos juntos el canto de entrado. ¡Gracias! 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 misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus pies puedan. Servirte digna y laudablemente, Señor, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viverena contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida. Porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen los vas corrigiendo poco a poco. Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Al salmo responsorial cantamos todos juntos como coro. Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre. por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso. Lento, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. 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 Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros. Que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo Se ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús les dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Siéntense hermanos y hermanas Mis queridos hermanos y hermanas Empezando con la primera lectura Podemos reconocer nosotros La grandeza de nuestro Dios ¿Qué dice la primera lectura, hermanos, del libro de la sabiduría? Dice así Señor, delante de ti el mundo entero Es como un grano de arena en la balanza Como gota de rocillo mañanero Que cae sobre la tierra Hermanos, creo que la mayoría sabemos que es una balanza ¿No? Pienso que sí ¿Sabemos si o no? Una balanza Si la acostumbrábamos a los años antes Balanza para pesar ¿No? Sabemos eso Pero eso nos quiere decir hermanos Que Dios es el súper, súper, súper número uno Que para él El mundo es entero Completamente Es como un granito de arena En una balanza Somos así tan pequeñitos Y él puede deshacernos así Con un dedo fácilmente Un grano de arena ¿No? Pero él conoce Él nos creó a todos nosotros Y no nos destruye Hermanos y hermanas Y dice esta primera lectura Aunque tú conoces los pecados de los hombres Pero aparentas no verlos Aparentas que no ves el pecado Todos sabemos que es pecado ¿No? ¿Sí o no? Sí, sabemos que es pecado Si no somos ignorantes hermanos Por supuesto sabemos que es pecado Y Dios ve nuestros pecados Sí, pero él no nos castilla hermanos En el momento ¿Por qué dice que no nos castilla en el momento? Porque nos está dando una oportunidad ¿De qué dicen? De arrepentirnos y convertirnos para él ¿Estamos de acuerdo? Ven hermanos y hermanas A mí me da mucha felicidad Cuando vengo y veo tantos hermanos y hermanas En la iglesia alabando y glorificando a Dios Pero no olvidemos esto Dios conoce mi corazón Y conoce su corazón Así de claro Él sabe las maldades que hacemos Y se hace aparenta Aparenta que no lo sabe Para darnos chance Vean hermanos y hermanas Nosotros venimos de otros lugares Yo soy salvadoreño ¿Quién iba a pensar que iba a estar aquí En el sur de Carolina? Perdón, en el norte de Carolina Nadie Ustedes vienen de otros países ¿Quién pensaba que iban a estar aquí? Pero Dios trae mensaje Donde quiera que estemos Diosito quiere Que haya una conversión En nosotros para acercarnos a él Vean Yo soy salvadoreño Viví en Nueva York A 23 años ¿Y sabe qué? El padre Felipe Vende también en Nueva York ¿Y él vivió cuántos años en Nueva York? Casi la misma edad mía Vivió 23, 21 años en Nueva York 22, algo así Y viene para acá Al norte de Carolina ¿Quién sabía que iba a estar aquí El padrecito Felipe Predicando Enseñando Nadie sabe Muchos hermanos Venimos de otros lugares Tengo amigos diáconos De Nueva York Que están en Georgia Sí Dios manda personas Donde él quiere Que anunciemos su palabra Ok, hermanos Ahora pensemos esto ¿Qué pecado tenemos nosotros? Vean Aquí en el norte de Carolina Yo no tenía ni idea Cómo era Ok En Nueva York Veía pocas cosas Pero aquí Aquí me he sorprendido Cuántas personas Creen en la santa muerte ¿Han escuchado eso de ustedes? ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado ¿Es pecado? ¿Sí o no? Sí Entonces Cuando hablamos nosotros De estos pecados La gente se sorprende ¿Y por qué estás hablando de esto? ¿Por qué estás hablando de esto? Dios quiere Hermanos Que abramos los ojos ¿Y sabe qué? Dios no está hablando Para los que están afuera No Está hablando Para los que estamos Dentro De la iglesia ¿Cuántas personas Tienen la imagen De la santa muerte En su casa? No le digo Que levante la mano No, no Porque más de algunos La tiene en su casa ¿Ok? Sí ¿Le llaman la santa? ¿Sí o no? Sí La santita La santita Hermanos No se equivoquen No es santa No es santa No Santo es Dios ¿Y se molestan Porque les decimos eso? ¿Se molestan Porque les decimos Que no tengan La santa muerte? Hermanos No hagamos eso No hagamos eso Tenemos que creer En Dios Arrepentir De nuestros pecados Y vea Que hace Con esa santa Que usted le llama Que tiene en la casa Déjala aquí ¿A dónde la pone? Ey Yo le aseguro Dios me habla Y Dios le habla No se equivoque No nos equivoquemos Hermanos Yo he ido A bendecir Muchas casas Pero me sorprende Cuando yo veo Manzanas Yo no tengo idea De verdad No tengo idea Que es Porque tienen una manzana Ahí al pie De un De una mata No tengo idea No tengo idea No sé Realmente no sé Que tienen en la cabeza Pero yo me imagino Que tienen algo Creencias Que no vienen de Dios Y Dios Y Dios Dice en su palabra Aunque Él Ve todos los pecados Aparenta Que no los ve Pero ¿Por qué dice eso? Porque quiere que Yo me arrepienta Y me convierta Y que usted se arrepienta Y se convierta ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer Con la santita Que tiene en la casa Entonces ahora Le va a poner Manzanitas Hermanos Allá ustedes Dios toque el corazón ¿A quién le va a hacer caso? ¿A la santita? Hermanos Hablando Con seriedad No se comprometa Con la muerte Va a salir perdiendo Va a salir perdiendo Hace unos años Pienso que hace unos 15 años Esto fue en México Esta señora Dedicada a la santa muerte Le sacó los ojos a su hijo ¿Por qué? Porque la santa muerte le dijo Que se lo sacara ¿Y quién le ayudó a esta mamá? La hermana La tía del niño Se lo agarró ¿Cómo le sacó los ojos? Con una cuchara ¿Esto viene de Dios? ¿La tiene en la casa No se santa muerte? Escuche esto No hay Almuerzo gratis Pagará por la comida ¿Qué hace? ¿Ok? No No, como dice en inglés No No Free lunch Nada de eso Imagínense No hay comida gratis El diablo se las cobra Ahora Ahora Hermanos ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Dios? Yo veo los pecados de ustedes Pero no los castigo en el momento Arrepiéntanse Arrepiéntanse Conviértanse ¿Quién es más poderoso? Es Dios El mundo entero Para Dios Es como un grano de arena Entonces hermanos Dejemos de boberías ¿Entienden esto o no? Pienso que todos entendemos Ahora Mi experiencia hermanos En la vida De la iglesia ¿Cuántas veces me he encontrado Con personas Que me hablan Con una voz diferente Una voz fuerte Diciéndome Yo soy Dios Yo soy Dios ¿De dónde viene esa voz? No es de ellos No ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa voz? No se metan a jugar Con cosas Que no entienden Si no entendemos Busquemos Cien por ciento A nuestro Dios Él es nuestro Dios Nuestro protector Y Él nos protege No andemos buscando cosas Boberías Que escuchamos Oímos decir Hermanos Dios es nuestro Dios Y tenemos que buscarlo a Él Ahora Yo no tengo autoridad Para decirles a ustedes ¿Qué van a hacer? Dios tiene autoridad Para decirles a ustedes ¿Qué van a hacer? Yo no tengo autoridad Pero ahora Si escucha la voz de Dios Va a decir ¿Sabes qué me dijo Dios En esta santa misa? Él ve lo que yo estoy haciendo Mira dónde tengo la santita Ahí Por ahí está la santita ¿No? Y Él la ve Él sabe que yo la tengo ahí Dios sabe ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Dónde la voy a poner? ¿Ven? Hermanos Dejemos las cosas Que no agradan a Dios Vea La semana pasada Hermanos Escuchábamos En el Evangelio Que dos hombres Subieron al templo Para orar Aquí estamos Muchísimos Más de dos Muchísimos En el templo Orando Uno de ellos Era fariseo El otro publicano El publicano Muy humillado Decía Señor Ten compasión De mí Yo soy pecador Si nosotros Decimos de esto Hermanos Decimos Diosito ¿Sabes qué? Yo sí soy pecador Perdóname por favor Él nos perdona Él nos perdona Hermanos y hermanas Y ahora En el Evangelio Jesús va entrando Jericó Y hay un hombre Que se llama Saqueo ¿Alguien ha escuchado Alguna vez Hablar de Saqueo? Sí ¿No? Poquito ¿No? Parece que no leen La Biblia Parece Saqueo Saqueo Un hombre Quería conocer A Jesús Pero vea Hermanos y hermanas ¿Por qué Saqueo Quería conocer A Jesucristo? Porque había Escuchado hablar De Jesús Que hacía Cosas importantes Cosas grandes Por ejemplo Si yo les pregunto A ustedes ¿Qué saben Ustedes De Jesús? Algunos pueden decir No, yo sé Que Jesús Con dos panes Con cinco panes Y dos pescados Dios comió A cinco mil personas Eso es maravilloso ¿Sí o no? Sí Entonces Eso le da interés A uno Mira Pues qué bonito Mira Jesús Resucitó A un hombre Que tenía Cuatro días De estar enterrado Muerto Lázaro ¿Saben Sí o no? Cuando uno Escucha eso Hermanos y hermanas Dice A mí me interesa Conocer a Jesús Y yo Empecé así Hace muchísimos años Ya más de cuarenta años He escuchado hablar De Jesús Y yo dije Voy a ver si es cierto A ver si Lo que dice esta gente Es verdad Y lo comprobé Hermanos y hermanas Es cierto Cristo está vivo Y tiene poder Eso es maravilloso Ahora hermanos y hermanas Saqueo quería conocer a Jesús Por tantas cosas Pero dice la Santa Biblia Que Saqueo Era una persona Muy pequeña Muy pequeña Y él quería ver a Jesús Cuando iba en la caravana A Jesús Pero no podía verlo Porque él era muy pequeño Y las personas Le estorbaban O sea Él no podía ver Porque era muy pequeño Pero vea la inteligencia Cuando uno quiere Seguir a Dios ¿Qué dijo Saqueo? Bueno No puedo verlo por acá Voy a irme adelante Por donde Él va a pasar Y yo me voy a subir A un árbol Y ahí sí lo voy a ver ¿Sí? ¿Y lo escucharon O no lo escucharon? Y cuando Jesús pasó Dice que Jesús miró Para arriba ¿No? Y dice Saqueo Baja Baja Porque hoy Me quedo en tu casa Es maravilloso ¿Sí o no? Dios dice lo mismo Hermano o hermana Baja Baja Déjate Déjate Baja Porque hoy Me quedo en tu casa ¿Qué? Hoy me quedo en tu casa ¿Le va a abrir la puerta ¿Sí o no? ¿Le vamos a ir la puerta? Sí Sí Y vea hermanos Qué bonito es esto Saqueo Tenillas Chavos Billetes ¿Sí o no? Dice que era rico ¿No? Yo me imagino Yo me imagino De esta forma Que Saqueo Le dijo a su esposa Mira mija Viene Jesús De la casa Con sus muchachos ¿Quiénes son muchachos? Los apóstoles ¿No? Los apóstoles Hazte una comida Una comida buena Porque viene el jefe de jefes No el jefe de jefes De los que hablamos Aquí nosotros No El jefe de jefes Nuestro Dios ¿Estamos de acuerdo? Él es el jefe de jefes Nuestro Dios Si usted Hermano y hermana Recibiera a Jesús ¿Qué le hiciera en su casa? Chilaquiles Tacos Pupuzas Baleadas ¿Qué le hiciera? Lo más mejor Porque Él se lo merece Hermano Quedémonos con esto El hijo del hombre Dios vino a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Yo estaba perdido Ustedes estaban perdidos ¿Quién nos va a salvar? Jesucristo ¡Qué maravilla! Jesucristo Dejemos de volverías Ok Vea Él ve lo que estamos haciendo Los pecados que tenemos Pero No nos equivoquemos Vamos a pagar por eso No crean que Él Se hace Que no Que no hace nada Él Hermano Nos ama Y cuando decimos cosas así No estamos ofendiendo Simplemente estamos abriendo Una puerta Para que lleguemos Al arrepentimiento Y acercarnos A Jesucristo ¿Estamos de acuerdo? ¡Bien! Escuchemos siempre Y obedezcamos Lo que manda nuestro Dios Dios le bendiga Hermanos y hermanas La profesión de fe católica Creo en un solo Dios Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios le bendiga Engendrado No creado De la misma cruz del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Por nuestra salvación Bajó del cielo Por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Se hizo hombre Y subió al cielo Y resucitó Tercer día Según las Escrituras De nuevo entró con gloria Para jugar a vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Que habló Como profetas Creo en la iglesia Que es una santa Católica Y apostólica Confieso Que es un solo Maborismo Para todos los pecados Y espero La resurrección De los muertos La vida De los futuros Hermanos y hermanas Por la misma confianza Con que Pablo pide Por el bienestar De los primeros cristianos Pidamos nosotros Por las necesidades De la iglesia Actual Vamos a responder diciendo Señor Escucha nuestra oración Señor Escucha nuestra oración Por la iglesia Para que Cristo Para que Cristo La encuentre Adelante Y preparada En el día De su venida Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por los que buscan La salvación En las riquezas Y posesiones materiales Para que encuentren La riqueza En Jesucristo Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por las familias Para que encuentren Consuelo En su hogar Y puedan compartir El poder De la oración Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por los votantes Y los que intentan Ser electos Al servicio público Para que sean fieles A los valores cristianos Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración También hermanos y hermanas Acción de gracias A Dios Por el cumpleaños De Gabriel Martínez Martín De parte de su familia Para que Dios lo bendiga Siempre oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por los que se reúnen En torno a esta mesa Por los que no pueden Estar aquí Para que encuentren Restauración Y plenitud En Cristo Oremos al Señor Señor Escucha nuestra oración Señor Dios de la vida Tú nos liberas Del miedo Nos animas A esperar Tu llegada Señor Señor Haz que seamos dignos De la santidad A que nos llamas Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Siéntese por favor Señor Amén Amén Gracias. 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 El Señor esté con todos ustedes. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. por Jesucristo Señor nuestro, porque naciendo de la Santa Virgen María, Él restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, Cristo borró nuestros pecados y resucitando de entre los muertos, Jesucristo el Señor nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, Padre, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. ¡Santo, Santo es el Señor, y por ese que viene, en el nombre del Señor! ¡Santo, Santo es el Señor! ¡Santo, Santo es el Señor, y por ese que viene, en el nombre del Señor! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es tu Señor! ¡Santo! 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 ¡Santo de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. En la última cena, Jesús, tomando pan y dándote gracias, Padre lo partió. Lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz, y dándote gracias, Padre, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. ¡Agracable! Con suerte, con tu amor, tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, Padre, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Padre, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Obispo de Roma, nuestro Papa Francisco, y con nuestro Obispo Dios Césano Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Jesucristo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Señor, a mí que los ha contemplado a la luz de tu rostro, y ten misericordia de todos nosotros. Y así, con la Santa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron, Padre, en tu amistad, a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, estamos unidos en Jesucristo crucificado y resucitado que se ofrece en la Santa Comunión bajo la forma de su cuerpo y su sangre, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atendemos a cantar. Padre, nuestro Señor, estás en el cielo, santo invitado, sea tu nombre, regalos, изменado, y anStr. como el mundo blanco, pase en la guerra, como en el cielo, Nació en nuestro mar en cada día y perdona nuestra suerte. Nació en nuestro mar en cada día y perdona nuestra suerte. Nació en nuestro mar en cada día y perdona nuestra suerte. Nació en nuestro mar en cada día y perdona nuestra suerte. Nació en nuestro mar en cada día y perdona nuestra suerte. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, una reverencia, démonos un saludo de la paz. Cano de Dios que a mi hija nos quitará León, león en mi hogar de los ojos, en mi hogar León, león que a mi hija nos quitará León, león que a mi hija nos quitará de los ojos, en mi hogar León, león que a mi hija nos quitará León, león 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 Señor, Señor no soy digno Una palabra tuya bastará para nosotros que a mi hija nos quitará Ese era para nosotros A mi hija nos quitará La iglesia león Gracias. 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 Hermanos, le recordamos que el sacramento de reconciliación está disponible todos los sábados de 615 a 655 de la tarde, y los domingos de 10.15 a 10.55 de la mañana y de 2.15 a 2.55 de la tarde. Por favor aprovechen esta oportunidad para confesar sus pecados y poder recibir a Nuestro Señor en la Eucaristía. Todos los sábados después de la Santa Misa tenemos la Asamblea Carismática. Si deseas fortalecer tu vida de oración, te esperamos con cantos de alabanza, oración y enseñanza. Este martes, primero de noviembre, tendremos misa de conmemoración de todos los santos. A las 9 de la mañana en inglés y a las 7 de la noche tendremos una misa bilingüe. El miércoles, 2 de noviembre, tendremos misa en español a las 7 de la noche en conmemoración a todos los fieles difuntos. Este sábado, 5 de noviembre, tendremos adoración eucarística. Están todos cordialmente invitados a contemplar a Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. El 12 de noviembre, habrá un retiro para todas las familias con el Padre Antónico Elo. El lema del retiro es Sanación Interior para las Familias. Comenzando a las 8 de la mañana aquí en la parroquia, todas las familias están cordialmente invitadas. Y el domingo 13 de noviembre, habrá un retiro para todos los servidores en el gimnasio de la escuela que se encuentra cruzando el estacionamiento. A las 8 de la mañana. Todos los servidores están cordialmente invitados. El grupo juvenil de la parroquia se reúne todos los domingos de 4.45 a 6 de la tarde. Se les hace la invitación a todos los adolescentes de 12 a 18 años a que vengan a compartir con más jóvenes de su edad. Habrá enseñanzas y juegos divertidos. Los esperamos a todos. Estos son todos los anuncios. Que tengan una linda tarde. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contiene. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, esta misa ha terminado. Lo hicimos en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.